Bueno, como decía Jesús, yo soy maestra, soy Patric, y maestra en Dos Hermanas, en un cole de Monte Quinto, en Sevilla. Y nada, lo primero deciros que ninguna de las dos somos informáticas, pero bueno, llevamos la programación, yo llevo la programación y todo este peluceo a las clases, y os vamos a explicar cómo, ¿no? Ya con José Ignacio habéis creado vuestros videojuegos, habéis animado cosas, habéis hecho cosas interesantes, y ahora vamos a salirnos del ordenador a eso, al mundo físico. Creo que ayer ya Jesús os puso un vídeo, ¿no? Me hizo un poco de spoiler, pero bueno, no pasa nada, yo os cuento. Empezamos. Bueno, vamos a tener dos talleres, una hora antes de comer, luego otra después de comer. En el primer taller os voy a contar un poco qué es Makey Makey, cómo funciona, os vamos a hacer un par de demostraciones, en el que vais a salir de voluntario a juguetear un poco con nosotros. Vais a crear una batería con cosillas que tenemos por ahí, guiados por Hanna, y luego os vamos a retar a que hagáis un instrumento musical, un instrumento musical inventado, no vale uno que conozcamos, para eso somos maestros. Siempre cuentan Jesús y José Ignacio, llevamos cuatro años con los cursos, un año lo hacen de secundaria, otro año de primaria y de infantil, y siempre ganan los de primaria y los de infantil a la hora de jugar con los Makey Makey. ¿Por qué? Porque trabajamos con niños, tenemos mucha más imaginación, somos capaces de ponernos en el lugar de los niños. Entonces, no me dejéis en mal lugar esta vez. Eso, vamos a dejar que programéis vuestro propio instrumento en grupos y vamos a acabar explicando un poco por encima unos pocos de proyectos para trabajar en el aula. Ejemplos de cosas que hemos utilizado en clase, hay un par de ellos que he hecho yo con mis hijos que han trabajado para infantil. Y en el segundo taller, después, vamos a ir a las dos salas que tenemos abajo para que reviséis y jugueteéis con esos proyectos que os hemos explicado antes y luego nos subimos a crear vuestros propios proyectos, ahora sí, relacionados con el ámbito educativo. No porque el instrumento no lo sea, que me van a dar una pedra a los de música, sino ya relacionado con las diferentes áreas. Vamos a pedir que os juntéis un poco los de infantil, los de música, los de inglés, educación física, los de primaria, como queráis. Pero para que creéis algo relacionado con nuestro trabajo de aula. Y lo que decía Jesús, que seáis creativos, porque hemos visto ya muchas cosas. Bueno, empezamos. Vamos a ver qué es Makey Makey. Y mejor que nos lo cuente J. Silver, que es su creador. Es un poco largo, es una charla TED. Creo que son 14 minutos. No os voy a poner los 14 minutos, pero sí 8 o 9. Pero es interesante que lo veamos. Bien, yo no he traído cosas tan vistosas. Un poco más aterrizando en el mundo real de un colegio. Mucho material de papelería. Bueno, ¿qué os parece? Está guay, ¿no? Tiene muchas posibilidades. Y a los niños les encanta. Bien, os voy a explicar qué es una plaquita Makey Makey. Bueno, se llama Makey Makey y viene del inglés Make a Key. Hacer una tecla, ¿no? Lo que consiste en convertir casi cualquier cosa, mínimamente conductora, en una tecla del ordenador. Digo casi cualquier cosa porque lo que no es conductor lo podemos convertir en conductor con un poquito de papel de plata. Entonces, con casi cualquier cosa podemos hacer una tecla del ordenador. ¿Cuál es el límite? Lo que imaginemos. Nuestra imaginación. Os voy contando. Esto es una plaquita Makey Makey. La tenéis ahí, yo os la enseño desde aquí. Contiene un mapa de código que lo que hace es, tiene la flecha derecha, flecha izquierda, arriba y abajo, espacio, clic del ratón. Y por aquí detrás tiene otras teclas, ¿no? Letras sobre todo, la A, la W, la D, en fin. Bueno, cuando abrimos la caja nos encontramos la plaquita en cuestión, que es así. No me expliquéis cómo funciona, o sea, no me preguntéis cómo funciona, que a mí esto me viene grande. Yo os cuento lo que nos interesa a nosotros. Esta es la plaquita. Vienen unos cables así de cocodrilo. Que lo que hace es conectar, abrimos el cocodrilo, conectamos a la flecha arriba, por ejemplo, y esto lo conectamos a lo que nos parezca, que sea la tecla flecha arriba. Y otros cablecitos más pequeños, que son estos, por si queremos alargar, por si queremos las teclitas de detrás. Estas vienen para los cocodrilos, son estos cablecitos. Ahora os dejaremos una cajita para los grupos y vais a poder bistear todo lo que queráis. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, y un cable de USB. Conectaríamos la plaquita con el cable USB al ordenador. Bien, aquí y aquí. Conectaríamos los cocodrilos a lo que queramos. Y, por último, esta sería la toma de tierra. Que estarían aquí. Esta de aquí abajo, la toma de tierra. ¿Por qué? Porque esto al final es un circuito. Lo que tenemos que cerrar el circuito. Si yo no estoy tocando esto, por mucho que yo toque lo que sea, no va a funcionar. Y nos pasa muy a menudo. Vale, ¿por qué no funciona? Nadie está tocando el cable de tierra, claro. Cable de tierra. Bien. ¿Cómo podemos usar Makey Makey con Scratch? Lo que tendríamos que hacer en nuestro proyecto Scratch, programarlo de manera que usemos estas teclas. Entonces, y al hacer clic en este objeto, que sería este, ¿no? Clic del ratón. Clic en este objeto. Y luego, al presionar tecla, y ahí nos salen todas las teclas. Aquí en este caso usaríamos la de los cursores, el espacio y las letras que vienen aquí. Y ya está, listo. Ya podríamos jugar con lo que quisiéramos. Que sea mínimamente conductor, recordad. Bien, bueno, pues vamos a probar un poco, ¿no? Para eso necesito cuatro personas. Y además quiero que vengáis de colores verde, rojo, azul y amarillo. Creo que amarillo no he visto a nadie. ¿Hay alguien que tenga algo amarillo? Bien, ella es el jugador, la jugadora. Y las teclas. Tenéis que poner la manita. Eso. Espera, espera. Aquí te tiene que decir lo que tienes que hacer. Bien, espera. No sé si se oye, ¿se oirá? Anda yo aquí con la manita. Sí. Vale. Venga, empezamos. Muestra tus habilidades con el Simon 6. ¡Qué máquina! ¡Qué máquina! ¿No se pone más rápido o algo? Te voy a dejar hasta que falles, ¿eh? Muy bien, un aplauso. ¿Alguien más quiere jugar? Bueno, pues os pongo este vídeo. Aquí vamos a ver este músico que ha creado diferentes instrumentos con muchas cosas. Es muy interesante. Y luego ya os paso con Hanna para que programéis vuestra batería. Como veis aquí lo que vamos a construir es una batería, ¿vale? Y al igual que nuestro amigo, el músico que veíamos en el vídeo, nosotros también vamos a utilizar los mismos materiales para conectarlo al mundo real. Es decir, vamos a conectarlo a una manzana, plátanos, tenemos un poquito de todo. Ciruela. Ciruela medio regulín. Peras. ¿Vale? Entonces, no sé si los vamos a repartir o a lo mejor uno de cada grupo que paséis a por... O pasamos con la caja. O pasamos con la caja directamente. Sí, y con el papel. Y un poquito de papel secante para luego dejar esto como si no hubiéramos pasado por aquí, ¿vale? Os voy a mostrar un poco cómo es el proyecto ya montado en Scratch, ¿vale? Porque como decía antes Patri, siempre recordad... Por favor, escuchad a Hanna antes de... Que Miki Miki nos permite conectar Scratch con el mundo real. Sin Scratch ya puedes hacer lo que quieras con la placa, que no va a valer para nada. Más que para estropear la fruta a lo mejor. Nosotros hemos montado una batería que suena tal que así, ¿vale? Si quiere sonar. ¿Te imaginas que no nos suena? Ahora. ¿Vale? Pues este es el proyecto que vamos a montar cada grupo desde cero, ¿vale? Lo vamos a hacer de una forma guiada para que luego con esta base ya podáis crear vuestro propio instrumento que será la segunda actividad, ¿vale? Y ahí ya con los materiales que a vosotros os ocurra y con vuestra propia imaginación y creatividad. ¿Vale? Pues si abrís un proyecto nuevo de Scratch, empezamos. Como me imagino que ya habréis bicheado las galerías tanto de sonidos como de disfraces de Scratch, habréis visto que hay un poquito de todo. Desde animales, personajes animados con forma humana, hay un poco de todo, ¿vale? Y entre ese un poquito de todo tenemos varios instrumentos, tanto en sonidos como en disfraces. ¿Vale? De momento vamos a eliminar al gato porque no lo vamos a necesitar. Así que, botón derecho y lo borramos. Pues vamos con el primero de los objetos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a utilizar el primero, el bombo mismo. Entramos dentro de música, lo tenemos aquí, seleccionamos el bombo, vale, y el primer instrumento ya lo tenemos. Vale, nos vamos a ir a eventos y le vamos a poner, por ejemplo, la tecla espacio, de manera que al presionar la tecla espacio o la fruta que se corresponda con esta tecla, suene el sonido del bajo. ¿Ahí se ve mejor? Vale. Nos vamos a sonido. Como cada instrumento tiene su sonido propio. Como cada instrumento tiene su sonido propio, no hace falta que entremos en la biblioteca de sonidos a buscarlo. Vale, esto ya lo tenemos. Comprobamos que funciona, ¿no? Vale. Como los instrumentos también cuentan con un disfraz y ya que estamos, pues dejamos el proyecto un poquito más vistoso, vamos a hacer que, a la vez que pulsemos, cambie de disfraz, ¿vale? Nos vamos a ir a control y vamos a utilizar uno de los bloques de repetir. Por ejemplo, cuatro veces. Y yendo a apariencia, le vamos a decir que al presionar la tecla cambie cuatro veces de disfraz, ¿vale? Para que ese instrumento dé la sensación de que estamos pisando el bombo. Vamos a utilizar el bloque siguiente disfraz. Y un bloque de control para que no se solapen las órdenes de esperar, pues, 0,1 segundos, por ejemplo. Si no pusiésemos este bloque, repetiría las cuatro veces en bucle y no sería visible el cambio de disfraz, ¿vale? Entonces ya vais a ver que al presionar la tecla veis que ya cambia de disfraz, ¿no? ¿Lo tenéis? Facilito, ¿no? Vale, pues vamos con el siguiente componente de nuestra batería. Volvemos a la galería de Scratch, de objetos, música y, por ejemplo, el platillo. Tenemos el platillo, pues vamos a hacer lo mismo, ¿vale? La misma instrucción. La vamos a repetir para que se nos quede un poco mejor. La vamos a repetir para que se nos quede un poco mejor cuál es el proceso que vamos a seguir y en los siguientes ya hacemos la versión corta que es copiar y pegar. Nos vamos a eventos. Nos vamos a eventos. Seleccionamos el bloque al presionar tecla y en este caso podemos elegir, por ejemplo, la flecha de arriba. Yendo a sonidos, escogemos tocar sonido, ve el cymbal, que es el suyo propio y acordaros que para cambiar de disfraz, bloque de control repetir por cuatro veces y bloque de apariencia, siguiente disfraz. Y por último añadimos un bloque de control, esperar, 0,1 segundos, 0,1 para que no se solapen las instrucciones y sea visible, ¿vale? Por ahí hay algunos que ya veo que funcionan. Probamos. Está, ¿no? Vale. Pues vamos a seleccionar las cajas. Vamos a coger las dos directamente. Las dos cajas. Nos vamos a música. Hay dos cajas, una roja y una morada. Las seleccionamos las dos. Primero una y luego otra. Seleccionáis primero una caja y luego la otra, ¿vale? ¿Está? Pues ahora vamos a hacer lo que tanto nos gusta y tanto hemos hecho en la facultad. Copiar y pegar. Nos vamos a uno de los objetos que ya tenemos programados. Ponemos el ratón sobre el bloque. Lo mantenemos pulsado y nos vamos sobre el objeto donde lo queremos depositar. Por ejemplo, lo ponemos encima de una caja y soltamos. Lo he puesto sobre la caja roja. Ahora entro en la caja roja y ahí lo tengo, ¿vale? ¿Lo tenéis? Eso es, muy bien. Voy a repetir cómo lo hemos pegado con la otra caja, ¿vale? Cojo el mismo bloque. Cojo uno de los bloques ya programados y me lo llevo sobre el objeto donde lo quiero copiar. ¿Vale? Cuando esté encima del objeto donde lo quiero copiar, suelto. Y si entráis, lo tenéis ahí ya, ¿vale? Pero como apuntaban por aquí, he copiado el bloque tal cual. ¿Qué pasa? Que he cogido el bloque del platillo. Y ahora tengo la caja que si presiono la flecha de arriba va a sonar el platillo, va a sonar la caja y todo con el sonido del platillo. Entonces, eso tenemos que cambiarlo, ¿vale? Nos vamos a ir a la caja primera. En mi caso es la roja, ¿vale? Y en vez de la flecha de arriba, pues vamos a ponerle, por ejemplo, la flecha de abajo. Y en vez del sonido del platillo, le vamos a poner uno de sus sonidos. Como son dos cajas, tienen dos sonidos, High y Low. Seleccionad el que queráis y en la otra caja, el contrario. Y las instrucciones del disfraz se van a quedar igual. ¿Vale? Recordar, cambiamos la flecha o la tecla que vamos a presionar y el sonido que va a emitir, ¿vale? Porque es un objeto diferente. Y en la segunda caja vamos a hacer lo mismo. ¿Vale? Recordar que ya tenemos programados el espacio, la flecha de arriba y la flecha de abajo. Así que aquí vamos a utilizar, por ejemplo, la flecha derecha. Y si antes yo utilicé uno de los sonidos de las cajas, ahora voy a seleccionar el siguiente. No sé cómo lo habéis hecho vosotros. Nos quedaría el último objeto, ¿vale? Nos vamos a la galería, música y vamos a coger esta caja tan chula, por ejemplo, que podemos ponerla a emit. Y hacemos lo mismo, ¿vale? Nos copiamos el bloque y modificamos las instrucciones. En este cacho, flecha izquierda y su sonido propio. ¿Vale? Ya podéis comprobar si todos los objetos están bien programados. De manera que si toco el espacio suena el bombo, si toco la flecha de arriba el platillo y la flecha de abajo una de las cajas, flecha derecha la otra caja y flecha izquierda la última que hemos puesto. ¿Vale? Pues ahora sí podéis conectarlo a Makey Makey como nos había dicho Patri, ¿vale? Conectamos la placa con el cable USB al ordenador. Ya hemos hecho nuestro primer instrumento pero, claro, de esta manera es como muy sencillo, ¿no? Así como todo medio dado es muy fácil, ¿no? Y tampoco fomentamos mucho que le deis vueltas a vuestra imaginación y deis rinda suelta a vuestra creatividad. Así que esto es lo que vamos a hacer en esta segunda parte, ¿vale? Por los mismos grupos en los que estáis vais a crear vuestro propio instrumento. ¿Qué quiere decir? Vuestro propio instrumento significa no vamos a replicar un instrumento que ya existe sino que vamos a crear un instrumento nuestro de cada grupo individual que no exista que sea único. Los sonidos no tienen que ni siquiera tampoco que existir. ¿Podéis guiaros? Podéis guiaros porque sabéis que en la galería de sonidos de Scratch tenéis sonidos de todo tipo. Efectos, instrumentos, de animales, tenéis sonidos de todo tipo pero también podéis utilizaros a vosotros mismos y a lo mejor aquí tenemos no sé grandes actores y talentosos y entonces si os animáis a grabaros el sonido de vuestro propio instrumento pues mucho mejor. ¿Vale? Para eso vamos a utilizar para este instrumento creado por vosotros vais a hacer uso de todo lo que consideréis que os puede valer es decir de todo lo que creáis que sea conductor. Nosotros tenemos para dejaros papel de esto material de papelería folios tijeras cartulina chinchetas encuadernadores pero también si lleváis algo encima a lo mejor también os puede valer. ¿Vale? No sé hay mil cosas que os pueden valer no sé cualquier cosa una llave ¿Vale? Entonces todo lo que lleveis encima o lo que se os ocurra utilizadlo para crear vuestro propio instrumento que puede tener seis objetos o muchos más ya habéis visto que también tenéis los jumper que también podéis utilizar para ampliarlo ¿Vale? Pues vamos a hacer esto cada uno su instrumento por grupos y después lo vamos a poner en común ¿De acuerdo? Para que el resto de grupos vea y se contagie la creatividad del resto ¿Vale? Pues 20 minutillos más o menos para que penséis ¿Qué queréis hacer? Lo programéis y lo conectéis Bien, compartimos así que los que hayáis creado los proyectos meterlos en el estudio que hemos creado creo que ya habéis metido algunos proyectos de Scratch en estudio ¿Verdad? Pues ahí Bien, mirad Os voy a explicar un poquito los proyectos que vais a ver luego Estos son proyectos que hemos usado casi todos en clase Este, por ejemplo es un proyecto que hizo mi hijo Mi hijo ha tenido la mala suerte de tener unos padres muy frikis Entonces en infantil desde que estaban en tres años pues les pedían trabajan por proyectos y una parte del proyecto que trabajan pues era una parte de investigación en casa ¿No? Tenían que llevar un pequeño trabajo y exponerlo delante de los compañeros ¿Qué pasa? Que cuando llegaba a casa buscaba la información con nosotros al final siempre hacíamos con él un videojuego un video con un croma key como las presentaciones que habéis utilizado mucho que las he visto algunas pues cosas de ese tipo ¿No? Cuando llegó a cinco años y le dijimos venga Nacho te ha tocado la prehistoria La edad de los metales ¿Qué quieres hacer? Y dice mamá yo quiero llevar una cartulina Como un niño normal ¿Por qué? Porque los compañeros flipaban con lo que llevaba Nacho normalmente pero claro eso lo ponían el día que la maestra lo ponía cuando no lo ponía no estaba y sin embargo los proyectos de sus compañeros estaban colgados en la clase o en el pasillo entonces él decía es que el mío luego ya no está entonces yo bueno no te preocupes vamos a hacer una cartulina entonces pongo con él hicimos la edad de los metales cobre, bronce, hierro la flecha buscamos la información objetos, tecnología las fotos de la tecnología las fotos de los objetos cuando ya teníamos la cartulina hecha y él la iba a explicar pues llegó José Ignacio bueno vamos a darle un toque tecnológico entonces lo montamos con Makey Makey pusimos la cartulina eso abajo no lo tenemos así pero bueno os cuento cómo lo hicimos entonces cogimos una caja de cartón de Amazon que también hay muchas en mi casa una cajita así pequeña no muy alta pegamos la cartulina encima y metimos el Makey Makey dentro entonces si veis aquí pusimos papel de plata pegadito en el uno en el dos en el tres y en el cuatro y por debajo usamos el cable de ese conductor que hay por ahí de pegatina y se lo pusimos de manera que el Makey Makey se quedaba debajo pusimos el Makey Makey dentro de la caja pues claro íbamos a llevar el Makey Makey a una clase de cinco años y lo íbamos a dejar allí entonces que estuviera un poquito protegido de manera que lo que hicieron bueno programamos el proyecto consiste en que cuando le das al uno sale Nacho hablando lo que hay que hacer es escuchar el proyecto no hay que verlo mucho va saliendo la imagen de esto pero si el niño tiene la cartulina por delante puede mirar la cartulina y escuchar a Nacho pues sale Nacho con una introducción de la edad de los metales en el dos sale explicando un poco la edad de cobre de bronce y de hierro luego los objetos luego la tecnología entonces él iba ya contento porque cuando terminó y todos sus amigos vieron su proyecto lo escucharon lo pusieron en la pantalla lo escucharon luego se quedaron con la cartulina y la pegaron en la pared que era lo que le hacía ilusión no lo había hecho nunca entonces este proyecto lo tenéis abajo no está con la caja pero bueno aquí entiendo que no sois de 5 años y no vais a tirar de los cables bien otro este es un proyecto que hice yo con mis alumnos en segundo de primaria no lo hice para Makey Makey pero ahora lo hemos programado para Makey Makey es una guía un paseo virtual por Sevilla abajo lo que os vais a encontrar es un mapita tamaño folio lo suyo hubiera sido sacarlo en tamaño grande o incluso dibujarlo si tenéis algún artista o sois artistas vosotros dibujarlo y vamos mal de tiempo traemos una captura de pantalla del Google Maps pero bueno y en tamaño folio le hemos puesto encuadernadores y entonces según toque el sitio pues te sale este no está grabado pues no llegué a grabarlo con mis alumnos fallos tecnológicos esto fue un reto que pusimos desde Programamos para el Día de Andalucía sale de vez en cuando en Twitter que era un paseo virtual por vuestra ciudad entonces yo con mis alumnos lo hice de Sevilla y la idea era que ellos grabaran con sus voces lo que querían decir de la Giralda de la Torre del Oro de la Plaza de España etcétera pero no nos dio tiempo en verdad en una clase de 26 niños es difícil grabar porque todos los demás no se callan en fin entonces lo que hicimos fue escribirlo es verdad cada uno trajo investigó lo que le había tocado y lo hicieron cada uno con 26 lugares de la ciudad lo que pasa que no llegamos a hacerlos todos cogimos así lo más emblemático este si lo tenéis abajo este fue de mi otro hijo Antonio le tocó trabajar el esqueleto y hicimos con él creo que van a trabajar con Vivo Jesús o con robots programables bueno lo que hicimos fue un esqueleto gigante tamaño niño de 5 años dibujé a Antonio él también le hacía ilusión llevar algo físico entonces dibujamos recortamos los huesos me encontré en una página web por ahí un esqueleto la más es chulo entonces lo montamos lo coloreamos lo le pusimos él escribió los nombres de los huesos y tal y lo que hacíamos era ponerle encima un plástico cuadriculado ya os contarán cómo funcionan los robots programables y lo iba llevando el robocito a las diferentes partes del cuerpo le hemos dado un giro ahora también para Makey Makey y con los encuadernadores que os he vendido antes que son muy útiles en estos casos lo hemos puesto en cada zona y el proyecto lo que hace es toca y te sale este es el cráneo la voz de Antonio el cráneo y sale y se va montando el esqueleto es muy sencillo se va montando el esqueleto y este te lo dejo o sigo como quieras bueno este está basado en un proyecto que hicieron unas compañeras de infantil en el curso de hace dos años ellas lo que hicieron fue letras de plastilina las vocales de plastilina y conforme tocabas la vocal sonaba la vocal gracia fonema tocabas la A y salía A súper exagerado para que los niños lo escucharan le hemos querido dar una vueltecita y lo que hace es que tocando un botón luego abajo de todas formas nos vamos a dividir en grupos luego os contamos das sale aleatoriamente el sonido de una vocal entonces le das al clic sale E y el niño tiene que reconocer tenemos una cartulina con las letras las he puesto mayúsculas pues en infantil en mi cole por lo menos trabajan con la mayúscula trabajan con el constructivismo y las he puesto las vocales mayúsculas si toca la vocal que ha sonado le da un aplauso y si toca la vocal que no es pues sale otra cosa que ya la veréis abajo y nada en este caso era para que reconociera no solo para que al tocar sonara que es lo que hemos hecho en otros antes tocabas el cráneo y decía cráneo y se colocaba ahora es un paso más allá suena y lo tengo que reconocer yo esta pensa un poco para infantil que vaya al principio si es más útil con los tres añitos le tocas y que suene la A pero ahora me hice la A y yo tengo que averiguar cuál es la A bien este de las profesiones hemos usado pictogramas de los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación y es muy sencillo este al darle al botón verde que también será un botón físico de plastilina te hace una pregunta ¿cómo? ¿quién construye casas? y entonces tú vas tocando hay seis pictogramas entonces conforme tocas el pictograma pues te dice zoológico no albañil muy bien has acertado entonces va tú tocas suena el sonido y si has acertado pues te dice que muy bien y si no pues te das cuenta de que no una granja en esta granjita aparece el cerdo y dice esto es una granja si queréis saber qué animales somos haz clic en los animales entonces tenemos abajo unos animalitos de granja y conforme vayáis tocando pues sale el sonido del animal y el nombre del animal ¿más ideas que se pueden hacer? pues lo que se nos ocurra en idiomas para pulsar sobre un objeto se escuche su pronunciación o incluso con el alfabeto entero en ciencias ¿qué conduce la electricidad? este es muy sencillo y es muy fácil cuando se trabaja la electricidad en primaria pues en vez de hacer el típico circuito eléctrico con la petaca la pila de petaca la bombillita tal pues puede usar un makey makey y este proyecto si lo teníamos hecho por ahí esto es lo que hay que programar solamente al presionar la bandera verde por siempre si la tecla flecha arriba presionada decir conductor por dos segundos le pones un montón de cosas conectadas todo lo conectas a eso o le vas conectando y dices toca un folio no pasa nada toca un clip es conductor solamente para ver qué objetos son conductores o no el cuerpo humano este lo hicimos hace dos años montamos allí al fondo un y ese era tamaño yo un cuerpo humano y le pusimos el típico juego de operación hicimos cuenquito como la plastilina que traíamos hace dos años no era conductora porque eso sí plastilina conductora play-doh no es que sea vendedora de play-doh pero es que es la que conduce como la que trajimos no era conductora pues lo que hicimos fue cuenquitos de papel de plata entonces le pegamos los cuenquitos al papel continuo cuenquito metimos dentro del cuenquito un corazón un hueso un hígado un estómago un cerebro y ahora había que coger el cerebro con el cable tierra cogido había que coger el cerebro sin tocar el papel de plata el que tocabas el papel de plata pegaba un grito de falla la anestesia que no tocaba el papel de plata pues conseguía un punto en fin este es muy gracioso y este también lo he hecho yo con mis alumnos